Compañía de Danza On de la Escuela Fusion Dark, dirigida por Laura Puente. Así que, chicos, Ladyfunk, ¿estás preparada para ponerlo? Cuando quieras. Compañía de Danza On, Escuela Fusion Dark. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Would you whisper to me, it's yours Girl, you smell so gentle and pure You control my senses If it look this good, I wonder how it tastes Baby, if I touch your body, hear you scream my name Would you whisper to me, it's yours Girl, you smell so gentle and pure You control my senses Baby, oh, my senses Baby, oh, my senses Baby, oh, my senses Baby, oh, my senses второй ¡Gracias! 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 Yo no voy a nombrarme una cosa, por si nadie la conocía. Mi mentora, aquí presente, Laura Puente, tiene un aplauso para ella, por favor. Porque gracias a ella, soy lo que soy. ¡Gracias! ¡Aplausos!